Llega el VI Congreso de Valor Compartido, un encuentro donde las grandes ideas se transforman en más y mejores negocios. Los expertos Patricia González Ávila, Vicepresidenta de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Carlos Zuluaga, Directora Adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, dan la bienvenida a un evento en el que descubrirás nuevas formas de innovar, creando modelos de negocios sostenibles. Te invitamos a participar del taller creativo, los laboratorios de creación y las conferencias en las que nos acompañarán Rafael Guardáns-Cambó, Presidente de la Fundación Institucional Española, quien hablará acerca de negocios con valor como valor en los negocios. Manuel Guzmán, Director de la Red Latinoamericana de Acción Climática Empresarial, KLN, quien hablará sobre la acción climática en tiempos de crisis. Y Jorge Restrepo, Gerente de Talento y Efectividad, quien abarcará el taller La Creatividad, un ejercicio de conectividad y cooperación. Asimismo, Natura como aliado empresarial, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta su nuevo reto. Te esperamos este 28 de octubre en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Centro Empresarial Salitre, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias por ver el video.